Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré Puede haber muchas piedras en el camino, pero con la ayuda de Dios seguiremos avanzando Porque somos ríos de vida Roca mía, castillo mío, eres tú, Jehová, el que me cuida y el que me guarda Te amo mi Dios, por estar mis amigas, castillo mío, mi libertador No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir sin tu presencia Solo tú eres mi ayuda, solo tú eres mi esperanza Todos los días te alabaré, en todo tiempo te serviré Solo tú eres mi ayuda, solo tú eres mi esperanza Todos los días te alabaré, en todo tiempo te serviré Conocerte aquí, es lo más hermoso que pudo pasar en toda mi vida Te amo mi Dios, tú eres todo para mí Así es hermana Eli, de la vida aprendí, que la felicidad viene de Dios Te amo mi Dios, Espíritu Santo Mi fiel ayudador, dame más fortaleza Yo quiero sentir, yo quiero sentir, yo quiero sentir tu fuego en mi vida Solo tú eres mi ayuda, solo tú eres mi esperanza Todos los días te alabaré, en todo tiempo te serviré Y nos vemos por todo el Perú, por la costa, la sierra y la selva Yo no puedo vivir, alejado de ti, separado de ti Separado de ti, no sabía qué hacer Yo no puedo vivir, alejado de ti, separado de ti, no sabía qué hacer Y nos vamos recorriendo por toda Bolivia Con la productora internacional, Sonora Music Alfredito Paco, siempre con Cristo Ya no sé yo no sabía qué hacer Y como se gozan mis hermanos de la Iglesia de Celuata ¡Vamos pastores, pastora Diana! ¿Por qué vivir sin ti? No puedo, Jesús Te amo, te amo